Bueno, un fuerte optimismo del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en una entrevista que hizo en una FM de San Luis, afirmando que en este momento el gobierno, a pesar de los golpes, dijo textualmente, bueno, se mostraba, comprendía el dolor y el sufrimiento de la gente, pero que la Argentina estaba en una mejor posición que en 2015 para enfrentar los cambios, que estaba más sólida. La verdad que es una visión muy diferente de la realidad que ha generado sin duda y va a seguir generando muchas repercusiones, porque, bueno, el Presidente ha dicho esto en un momento muy especial, en un día muy especial, en un día de noticias especiales, con algunas que pueden considerarse, seguramente digo en la óptica del gobierno, con ciertas aristas electorales o no, la movilización de los movimientos sociales, por ejemplo, importante en el centro, pero también con reclamos válidos, por ejemplo, y en lo que tiene que ver con presentaciones de algunos amigos, como Miguel Ángel Pichetto en la Alternativa Federal, que quiere presentar en marzo un plan alternativo de 180 días para suspender los despidos, con la situación en FATE donde se están anunciando 430 despidos y que generó una fuerte réplica del sindicato, con el dato concreto del 56% en la actividad de la capacidad ociosa de la industria argentina, es decir, la industria andando a la mitad de lo que puede, digamos, el Presidente tiene todo el derecho a ser optimista, pero me parece que la realidad, fuera de lo que puede considerarse cosas electorales, los datos de la realidad muestran los despidos y los datos como de la capacidad ociosa muestran, vienen elaborados por el INDEC, es decir, los datos y los números siguen siendo muy claros y el Presidente, bueno, parece insistir en negarlos y por más que esté en campaña y su alusión sea a 2015 y a la situación que padecía el país en ese momento, me parece que difiere mucho de la realidad.